¿Qué pasa en Venezuela? El desosiego que hay entre la gente es un país invivible, casi inviable totalmente. Creo que desde que Chávez dejó y falleció y dejó el poder, Venezuela ha cambiado, Venezuela es otra. No creo que Maduro tenga la habilidad suficiente para llevar un país adelante como es Venezuela, Venezuela porque él no es Chávez, básicamente es así. Lo sano de Venezuela es que todo se ha realizado dentro de las elecciones, dentro de la constitución y internamente los estamentos democráticos han funcionado, porque lo que ha habido siempre son elecciones, sigue habiendo elecciones, entonces si hay alguien que gana las elecciones por algo será. Esto no quita que el país esté pasando un momento totalmente difícil, totalmente difícil, porque a nadie escapa, nosotros estamos sufriendo, el año pasado hemos sufrido una inflación del 50% y Argentina es una locura, imagínese un país como Venezuela que ha tenido más del 2000%. Eso tiene que ver con la política internacional, yo siempre pienso cómo haría para vivir en Venezuela, y es un lugar difícil. Ahora, que alguien se autoproclame presidente, bueno, también es una locura, también es una locura. Que alguien se autoproclame presidente, es como, no sé, yo mañana me enojo con Macri y me autoproclamo presidente. Lo malo y las comparaciones que hay que hacer con Argentina, y en esto también hay que ser claro, digo que Venezuela también tiene como un bipartidismo y una gran grieta. O estás de un lado o estás del otro y no hay punto medio. Lo que también es una locura y le hace muy mal a un país, le hace muy mal a un país, nos hace muy mal a nosotros, que nosotros o estás de un lado o estás del otro o no estás. Entonces hay una gran cantidad de gente que no quiere estar de ninguno de los dos lados y se inmersa en esta pelea, y en Venezuela pasa lo mismo. Cumplea. Que sí, que sí, que sí, que sí. ¡Gracias!